¿Cómo estás, Toño? Bueno, muy bien, carnalito. Ya sea. Contento de verlo ya. Otra vez de nuevo, ¿no? A la bella gente del Tour Gourmetz, Juanatos Beach, México. Oye. Chetos tocando. No, de fondo, ¿no? Ya es otro. Nos vimos, nos vimos. En el Demetrio. Hace ya rato, sí. Casi un año ya. Bajo una sombra, ¿no? Sí. De oscuro. En un hora de día. Mejor, ¿no? Chetos tocando. Más, más, todavía más. No, y en un lugar, pues, totalmente diferente, ¿no? A donde estuviste, a donde iniciaste aquí en Guadalajara. Así es, carnalito. Así es, hermano. Y. Era una cochera. Sí. Pero bien fresco. Acá. Sí, empezamos en el sótano más elegante de. Así se hace esto. Vamos, de la elegancia a la cochera, carnalito. Ya, ya, ya se vamos la cabeza, ¿no? Como los topos. En vez de decir, de la elegancia a un carro del año en la cochera, no ni madre. Primero la cochera. No, la pinche cochera. Ya después, ya tienes donde guardar el coche, ¿no? No, ya tenemos. No creo que quepa, güey. Hoy estamos, ¿en dónde? ¿En dónde estamos? En la panga del impostor, en la casa de ustedes, en tu casa, carnalito. Ustedes ya saben. Sí. Es de familia. Entonces, este, en un lugar de restaurante de mucho, mucho, mucho cariño. ¿Qué es la panga del impostor? La panga del impostor, bueno, es una, primero que nada, es una labor de amor entre dos hombres. Muy bien, estamos en la ciudad ideal. Te digo, me inmiscuí, pero me estoy empapando completamente. Sí, sí, sí. No, entre mi hermano, mi amigo y socio, Javier Rodríguez, el impostor. Es una cosa que teníamos ya un año pasadito queriendo hacer. Y con las ideas, nada más de tener un grafitero que le hiciera algo. La identidad. Lo de Chanox salió por Javier, por el impostor. La verdad que fue una sorpresa para mí. Porque, de hecho, yo no entré aquí a la panga hasta que ya estaba pintada toda. Yo no quería entrar. Ah, ok. Hasta que ya estuviera todo el lugar, aplaqueado y toda la onda. Pues, era una sorpresa que tenía para mí, ¿no? Pues, desde ahí, pues, fue una cuestión de, también, intentar, pues, intentar estas combinaciones de marisco muy, muy fresco, con algunos toques ya muy personales de uno, ¿no? Por lo que vimos en el menú, traes desde cuestiones de Mérida, Yucatán, o cuestiones, puede ser de cocina maya, hasta cuestiones de acá del norte, ¿no? Así es, Carmen. Tortillas de Sonora. Así es, Carmen. Es una mezcla de todo, pero en base a marisco. Todo esto, esto fue un resultado de uno de mis viajes, como son muchas cosas que ves en el menú, de otros, otras cosas que tenemos, chiles oaxaqueños, chapulines, etcétera, son cosas que he estado probando en muchos años, que he estado viajando y demás, y, pues, quise intentarlo, ¿no? Para darle cariño a la gente con este tipo de mezclas, este tipo de cosas, pero basados muchos, de mi ingrediente, un ingrediente muy, muy, muy frito, ¿no? Sí. Coteando de fresco, ¿no? Oye, y me imagino que para que también logres esto, en tus viajes y estar abierto, tienes que ser como muy perceptivo, ¿no? O sea, tienes que estar como, ok, voy a ir a tal lugar, y ahora sí que me... Venga. Aprobar, aprobar. Te quiero enfermar, cabrón. Sí, 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 sí. Te quiero enfermar. Y ver cómo se curan ellos mismos para saber, ¿no? Para estar curado de espanto de todo, ¿no? En Oaxaca es lo primero que tienes que aprender, cariño. A ver, primero como me curo. Después empiezas a comer. Sí. Enfermémonos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Y más si es uno así, glotón. Este, sí, este... Sí, es bien, bien importante, por más... Igual guarro que suene, ¿no? Cómo me curo este... Sí, 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 claro. Este manjar que me voy a estar... Voy a sobredosis de lo que sea, ¿no? Sí, que sabes que mientras te lo estás comiendo, te estás imaginando cómo va a estar al día siguiente, ¿no? O sea, pidiéndole perdón a tu cuerpo de... Exactamente, hermano. Yo tuve que hacerlo muchos años, yo, cariño. Muchos años. Le debo ahí varios, todavía. Le debo varias todavía al pobre, Carlos. No sé cómo no. Pero sí, sí, este sí ha sido... Aquí también en Guadalajara igual... Tiene que comer a mercados y probar en casas, probar en puestos y todo esto. Muy, muy abierto. Muy, muy abierto. Es lo que también te iba a decir. Ahora sí que, como dijiste hace ratito, estás totalmente empapándote de la cultura del tapatío, ¿no? Sí, carnalita. Sí, sí, sí. Estoy todavía aprendiendo mucho. De un año y medio, te digo, y padre, lo que me falta por aprender todavía, ¿no? Estás contento en Guadalajara, me imagino, ¿no? No, no, pues claro. Claro, claro, claro. Pues aquí estamos, mira, en esta cochera de esta hermosa casa aquí en la avenida de La Paz, 1927. Este, en la cochera de la casa, lo que fue una casa. Sí. Y la panga al final refleja todo lo que tú has querido, principalmente en el área de mariscos, ¿no? Sí, pues sí, en gran parte, claro. Sí, o sea, en los restaurantes, obviamente, en los que he estado, obviamente, he hecho bastante mariscos, digo, en diferentes formatos, de diferentes presentaciones, de diferente feeling, ¿no? Sí. Este es otro sentimiento, vaya, que se nos permitió hacer, ¿no? Pues igual uno tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, pues, pero te han dicho al hecho, carnal, o que te lo permitan más bien, y aquí se nos ha permitido ya por casi medio año, ya cinco meses, más o menos. Entonces, este es más tu restaurante. O sea, este sí tiene, o sea, en los otros que habías estado, le pertenecía a alguien, no era un lugar de alguien más. Ah, este, este es tuyo, tuyo. Y de Javis, ¿no? De Javis. Sí, este es nuestro, este es nuestro. Y bueno, en todos los restaurantes que he estado, digo, tanto en Cabo, en el equipo de Guarajara, ha sido conclusión a mí, menos míos, inspiración es mía, así todo. Y aquí, pues, obviamente, es una labor más íntima todavía, ¿no? Porque es nuestro lugar. Sí. Y es muy bonito, sentirse con esa libertad, y en esa libertad, y también, pues, que te lo acepten, cabrón. Claro. Eso es todo. Lo que tú dices, ahorita, gracias a Dios, digo, no ha habido, la raza se ha portado bien, bien chico conmigo, la neta. Estoy muy, muy agradecido, muy comprometido, más bien, porque es algo muy difícil, es algo muy, muy serio que traicionar, ¿no? Que de repente, pues, en Apapacho, ¿no? Te aborazas, te los quieras acasajar, ¿no? Sí, 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 claro. Este, este, muy respetuoso de Dios y muy agradecido, primero y último, ¿no? Y por eso el compromiso más de, pues, de, a veces no defraudar y no, no, no abusar de la confianza, pues, es cada vez más intenso, bueno, por eso, pues, echamos más ganas siempre, 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 y esas, ese, ese compromiso a, a hacer cosas de buena calidad, que valga la pena, que alguien venga y busque estacionamiento para llegar aquí, que yo sé que es muy difícil, es para van de llegar, entonces, para ti es bien importante cada persona que se sienta carnal, que valga la pena el tiempo que hayan estado aquí sentados, nosotros, ¿no? Eso sí es tu pregunta, esto es muy agradecido, cada vez, que viene la gente, cada vez que sienta la gente, pues, agradecer esa oportunidad, ¿no? Porque yo no he venido a cualquier otro lugar, claro, hay un chingo, de muchos carnales por aquí, ¿no? Y pues, siempre agradecemos cuando vienen para acá, la verdad, y pues, echamos la neta carnal, muchísimas ganas, hermano, Toño, pues me da mucho gusto, una vez más estar aquí con ustedes, y este, mi tour gourmet querido, anda, qué buen pedo, ya seguimos con los demás proyectos que traes, ¿no? Hacemos otras cosas, ah, sigue la marrería, carnal, ya platicaremos, creo que, ¿se notó tu programa? Sí, perfecto, nos despedimos desde, Colonia Americana, la paga del imposto, rock and roll, con el cheto tocando, una mierda deliciosa, hombre, es todo, chido. Chido. Chido.